¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! Bueno señores, estas cosas suelen suceder. Algún músico se cae, algún instrumento se apaga, las bocinas que se caen así como hoy. Si usted ha tomado un video, por favor mándenme lo que yo lo quiera subir al Facebook. Hay que hacer relajo por todos. Rubín tuvo tantos likes, porque a nosotros no, si se nos cayó algo. Yo todavía no me caigo bien, he estado a punto. Pero bueno, seguimos con un poquito más. Ay, pobrecitos mis músicos. Recuerden que los músicos se alimentan del aplauso. Yo traigo a uno que otro desnutrido. ¡Aplausos para los músicos! ¡Aplausos! Y también un saludo para todos los músicos y cantantes que hayan estado hoy con nosotros. Un aplauso para ellos, por favor. Excelente trabajo de todos. Bueno, seguimos con más. Los que quieran comprar el disco, no se preocupen. Venga para acá. Lo firmamos, claro que sí. Ahorita que terminemos acá, usted va a ser la primera, se lo prometo. Bueno señores, solo cinco dolaritos y... Les va a encantar, yo sé que sí. Nos miramos, pintamente a nosotros. Vimos el instante que éramos el uno para el otro. Vimos el instante de una sola palabra. Dependiendo de la donación, amor, no voy a currarte de patria. Vino a ofreceros, tu compasión. Y te sientes duro para siempre en mi corazón. Te voy a ir adelante y voy a amarte locamente. Y no voy a ser tarde, yo te noto, de mi bebé. Vimos el instante de un hijo en mi vida. Y yo soy cual mundo que me enamoré, a primera vista. Vino a ofreceros, tu compasión. Y te sientes duro para siempre en mi corazón. Te voy a ir adelante y voy a amarte locamente. Y no voy a sacarte de un minuto.